El próximo 4 de marzo conoceremos los resultados de la edición número 90 de los premios Oscar que en el presente año promueven al cineasta mexicano Guillermo del Toro como el máximo ganador de la industria del séptimo arte. En la forma de agua, Guillermo del Toro. Gracias a las 13 nominaciones que tiene su película La Forma del Agua, un cuento de hadas místico ambientado en la época de la Guerra Fría en los Estados Unidos que narra la historia entre una sordomuda y una criatura de laboratorio. Bueno, estamos en un momento bien difícil a nivel humano y a nivel político en que cuando hablamos cínicamente, cuando hablamos de manera con dolo, con violencia, sonamos inteligentes, ¿no? Cuando no creemos en las cosas. Esa es una película que quiere creer y quiere creer en el amor. No hablo solo del amor romántico, sino del amor entre seres humanos diferentes. Habla de la tolerancia a lo distinto. Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, mediante las redes sociales, formalizó una invitación especial a los miembros de su audiencia para que se convirtieran en los primeros nicaragüenses que disfrutarían el preestreno del filme en la Sala 5, ubicada en Cinemark Metro Centro. Yo estoy pendiente de lo que es el canal de Voz TV y ellos habían publicado que nosotros pusiéramos una experiencia que habíamos tenido igual a la película o si creíamos en criaturas. Entonces yo había puesto que mi mamá me había confundido con un duendecito y pues gracias a eso gané. Gracias a Dios, aquí estoy con Voz TV. Ni siquiera es humano. Si les hablara de ella, ¿qué les diría? Me pregunto. Ya vi el tráiler y por eso estoy aquí, fíjate. Soy poco para ese tipo de películas, pero por aquí estoy a disfrutarlas. Nuestros cinéfilos participaron de varias dinámicas. Junto a los presentadores Kenneth Salguero de la revista De Sol a Sol y Osman Flores en representación de Oh! Luego, desde sus butacas, disfrutaron la proyección de los 123 minutos que resume la trama de una mujer llamada Elisa, interpretada por la actriz Sally Hawkins, quien está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. Sin embargo, todo cambia para siempre, cuando ella y su compañera de trabajo, Zelda, recreada por la estrella de Hollywood, Octavia Spencer, descubren un experimento clasificado secreto. Desde que empezó la temporada de galardones 2018 en la meca del cine, The Shape of Water conquistó dos globos de oro en las categorías Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Por su parte, las distintas organizaciones de críticos encargadas de realizar los Critics Choice Awards le concedieron el título de largometraje triunfador por llevarse cuatro estatuillas. Por lo tanto, entre los fanáticos locales y a nivel internacional hay grandes expectativas con este producto audiovisual que se estará exhibiendo durante dos semanas consecutivas en Cinemark Metro Centro.